El reto parece durísimo y francamente lo es, pero compatriotas no caigamos, no caigamos en la trampa de la desesperanza, no nos dejemos vencer por la oscuridad que han querido vendernos, como si quisieran hacernos pensar que el cambio y el progreso no son posibles. Alguna gente, algunos prominentes de la clase política de este país, con ligereza y quizá como excusa para no haber tomado las decisiones que correspondía tomar, nos han hecho creer que Costa Rica es un país ingobernable. No, no, no se trata de ingobernabilidad, se trata de tomar las decisiones que son necesarias que tomemos, sin importar lo complejas o controversiales que puedan llegar a ser. Es una cuestión de valentía, aunque estas decisiones vayan en contra de los intereses de grupos pequeños, los que han utilizado su influencia y poder para beneficiarse de políticas públicas que no han hecho más que disminuir el bienestar de la mayoría. La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie, nos dijo José Martí. Con palabras que nos hablan, no desde el pasado, sino desde la actualidad tremenda, desde la lucha permanente por el anhelo del bien común expresado en la voluntad ciudadana.